¡Gracias! La parte superior que lo responde está hecho en lo que es mármol de Carrara. Es un mármol muy fino, muy costoso de Italia, donde todo ello fue construido a comienzos del siglo XI. Actualmente acá se realizan misas todos los domingos 11 de la mañana y en fechas especiales como Semana Santa, Navidad y misas de Derecho. La decoración florida y naturales incluso podemos sentir que se vieron.